Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Livia Brito se disculpa por agredir a fotógrafo. La actriz y modelo y conductora cubana Livia Brito, quien es famosa en el mundo del espectáculo mexicano como protagonista de numerosas telenovelas, estuvo en una fuerte polémica tras ser acusada de haber golpeado junto a su pareja sentimental a un paparazzi en una playa de Cancún. El fotógrafo Ernesto Cepeda denunció haber sufrido agresiones que le dejaron heridas en el rostro y acusó a la actriz de Televisa de robarle su cartera en Cancún, donde Livia Brito se encontraba de vacaciones. Según la versión del paparazzi, la actriz reaccionó con enojo debido a que el fotógrafo le sacó varias fotos, por lo cual él y su pareja lo atacaron. Y es que mediante un tuit que más tarde fue borrado, Livia Brito negó las acusaciones y aseguró que ella estuvo todo el tiempo en su casa de Ciudad de México. Poco después surgieron fotos de la actriz en traje de baño con su pareja en la playa. Sin embargo, en un reciente video, la protagonista de la piloto aceptó su responsabilidad y se disculpó con el paparazzi. La actriz explicó por qué reaccionó así contra el fotógrafo. Durante mi estancia en la playa, donde buscaba un poco de paz y tranquilidad, me sentí vulnerable al percatarme que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido. Le solicité que borrara las fotografías que me había sacado en repetidas ocasiones y, al encontrarme con una negativa, se produjo una discusión. Me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada, declaró la actriz. Lidia Brito pidió disculpas a Ernesto Cepeda, su familia y a sus seguidores por su lamentable reacción. Además, la actriz reafirmó su gratitud por México. Solo tengo palabras y sentimientos de gratitud para mi país, porque así lo considero. Llevo más de 20 años en él. Aquí crecí, aquí estudié, aquí me crié y me siento mexicana, afirmó. Y es que el paparazzi contó lo ocurrido, descubriendo que vio a la actriz con su novio y se acercó a tomarle fotos, pero ella lo descubrió. Llegó su novio y me dio un trancazo en mi pómulo derecho. Ella le da la cámara a su novio, Mariano, y él me empieza a golpear. Con esta, me deja una herida con sangre. Ella estaba muy agresiva. Después su novio me lanza a la arena y me quiere aventar puñetazos y codazos, contó el paparazzi. Estoy bien, ya estoy un poco mejor. Se me bajó la hinchazón. Tengo todavía dolores de cabeza, pero estoy bien, aseguró dicho paparazzi. ¿Y tú qué piensas de la disculpa de Livia Brito? ¿Crees que tiene razón ella o el paparazzi? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Soy tu amiga Carla. Hasta la próxima.